El mercado está vacío y las calles solas están Los trabajos están quietos, terminó el cosechar Los aviones van sin rumbo y no hay nadie en el control Todo queda suspendido a la entrada del gran rey El rey ya viene, oh el rey ya viene Ya se escuchan las trompetas y su rostro veo ya El rey ya viene, oh el rey ya viene Gloria a Dios, el viene por mí El martillo del carpintero en el suelo se quedó Y la esposa en la casa sus quehaceres ya dejó Ropas blancas están hechas para los que es hermoso Y al reclamar el alma eterna viene Jesús el salvador El rey ya viene, oh el rey ya viene Ya se escuchan las trompetas y su rostro veo ya El rey ya viene, oh el rey ya viene Gloria a Dios, Él viene por mí Gracias por ver el video